Jajajaja Si le vamos a ayudar Pero nos tiene que dar Que señas tiene su suera Para poderle encontrar ¿Han visto el cuerpo de una ballena? ¡Sí! Pues ni más ni menos Y la boquita de un hipopótamo ¡Sí! Pues ni más ni menos ¿Han visto cómo mira una loca? ¡Sí! Pues ni más ni menos Sabe mecánica, sabe herrería Levanta pesas, le gusta el box Es comunista, es espiritista Es medio bruja y le gusta el rock ¡Ja, ja, 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 ja Señores, tengo un problema Que no puedo resolver Mi suegra se me ha perdido Y le llora a mi mujer Ya avise a la policía También a los periodistas Que la busquen mar y tierra Algo le puede pasar Si le vamos a ayudar Pero nos tiene que dar Que señas tiene su suera Para poderla encontrar ¿Han visto el cuerpo de una ballena? ¡Sí! Pues ni más ni menos Y la boquita de un hipopótamo ¡Sí! Pues ni más ni menos ¿Han visto cómo mira una loca? ¡Sí! Pues ni más ni menos Sabe mecánica, sabe herrería Levanta pesas, le gusta el box Es comunista, es espiritista Y es medio bruja Y le gusta el rock Yo le suplico Al que se encuentre Que le toque la casualidad Tengo un sueño Acariciado Que hoy les pido Hagan realidad ¡Ay, ay, ay! Que se queden con ella ¡Ay, ay, ay! Que se queden con ella ¡Ay, ay, ay! Que se queden con ella Porque yo ya no la quiero No, no, no A mi suegra no la quiero No, no, no No, no, no La quiero, no, la quiero No, 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 no A mi suegra no la quiero No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Ahí quedó